Saludamos y damos la bienvenida al maestro Lenchi que acaba de llegar. Doctor, usted se me olvida que yo le estuve ayudando hace un ratito. ¿Usted colaboró? Bueno, hizo un aportico. Yo vi a Greimer, que fue el que intervino. Sí, no, pero él era mi delegado antes de llegar. Señores, ahora son las 3.25 minutos en un cielo, bueno, nublado, con probabilidades de lluvia. Es un calor, Jesús. Un calor, que la temperatura estuvo ayer a 30 grados Celsius, señores, 30 grados Celsius. Y hoy ha seguido esa sensación de calor que parece insoportable. Aunque está lloviendo en algunas partes del norte. Lo vio en Santiago, lo vio en Puerto Plata de manera muy dura, Sosuba, Puerto Plata. Y alguna parte de la línea. En el único lugar donde yo, donde ayer yo sentí fresco, fue en la marina de aquel lado, en la avenida España. ¿Con quién te andaba por ahí? Con quien me dé la gana. No, pero claro, o es que sí. Es que usted está me preguntando. Con mi marido. Y ya le cambiaron el nombre a tu marido. ¿Tiene que ver con la vida? ¿Con mi marido? ¿De qué con tu? Yo soy el jefe de ese proyecto, yo tengo que saber. Yo estoy mirando más allá de la curva. Oye, me le toman una foto y se cae la candidatura. Eso es acoso. Eso nunca. Eso es acoso laboral. Mire, pero el sargazo, el sargazo está... Porque fa, fa cosa, pero es por momento. A propósito del sargazo, la regidora Denise Martínez hizo un llamado a atención a la alcaldía y al medio ambiente. Que no pueden dejar que ese sargazo, frente a la costa de esta ciudad, que es una ciudad... ¿Y qué propuso ella? Que hagan una acción conjunta para recogerse. ¿Con cuál? Pero ya el gobierno lo hizo, hizo una conferencia caribeña para eso. No, 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 el sargazo que está ahí en el malecón. Ok, lo recogen y mañana el sargazo, ¿qué hacemos? No, pero... No hace nada, no hace nada. No, pero además, señores, el sargazo viene... ¿Un salgazo viene? Sí. O tú lo recoges mañana, regresa, el otro. Bueno, vuelve y recoge otro... Hay que hacer algo, porque una cosa es el sargazo más o menos en condiciones normales, aunque ya... Tolerable, ¿no? Y otra cosa es un sargazo en deterioro biológico, como es el caso. Mucho azufre tiene. Entonces, cuando se acumula en la playa, ¿cuáles serían las consecuencias de eso? Yo he llamado varias veces la atención, en años como este, donde se combinan, porque siempre se combina, la tormenta de polvo del desierto con el sargazo. Hay una combinación. La relación entre uno y otro, no lo sé todavía, pero siempre están combinados. El cambio climático. ¿De qué manera impacta ambos factores? Una carga de sargazo que va a generar un proceso de descomposición fuerte, que además puede consumir una cantidad inmensa de oxígeno, que en fin, bla, 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 más. ¿Cómo afecta el impacto de la arena? ¿Y cómo afecta a otras especies que interactúan con esa arena? Por ejemplo, ¿cómo afecta al anidamiento de las tortugas? ¿O cómo ayuda? ¿O cómo ayuda? Porque también se sabe que la arena del desierto contiene una serie de minerales que ayudan a procesos terrestres. Pero no hay una respuesta para el sargazo. Sin embargo, son proyecciones. Hay un colegio del colegio dominico chino, de hecho yo no sabía que existía, hicieron una prueba con estudiantes en términos de ciencia y cosas, y lograron generar energía a través del sargazo. O sea, no sé qué procedimiento, qué mecanismo, pero hicieron unos experimentos interesantes. Quizás el sargazo es lo que nos dan una oportunidad y no lo estamos evaluando adecuadamente. Tengo conocimiento, por ejemplo, que desde el punto de vista del Ministerio del Medio Ambiente, desde hace un par de semanas están haciendo algunas iniciativas, diferentes iniciativas para tratar de ver qué senda ha tomado. Pero viene cada año. Ahora, el problema es que esto es una emergencia en sentido biológico regional. Estamos hablando de más de 10 mil millones de toneladas que están flotando y el año que viene probablemente haya más. Entonces, el tema no es resolver un problema ahora, es buscar una solución sostenible. Hay que hacer con ese material. Porque ese material seguro que tiene un montón de usos, incluyendo el abono orgánico. Seguro que lo tiene. En otros países han hecho... Entonces, pudiéramos tener en el sargazo una solución a un problema que no lo estamos observando adecuadamente. Porque aquí se producen muchas tierras, se cultivan muchas tierras, que muy probablemente este material orgánico, lleno, cargado de nutrientes, pudiera resolver un tema de producción. Mira, en otros países han abierto grandes investigaciones. De hecho, aquí se han hecho cumbres para tratar el tema y cumbres para hablar del cambio climático y el impacto en el medio ambiente en la zona. No es que no se está haciendo nada. Ahora, pareciera como que esto va más allá. Porque el sargazo está en Brasil, impactándolo fuertemente. En México, acuérdense que... Todo el gran caribe. Oye, toda la costa maya. Toda la costa maya. Toda la costa maya. Esa igualita que República Dominicana. No hay una propuesta ni biológica ni industrial todavía. Seguro que aparecerá. No hemos logrado esos niveles de conocimiento del sargazo y todos sus procesos biológicos y químicos. Pero seguro lo habrá. Ahora, hay que buscar salidas alternas mientras. No son salidas, sino respuestas. Porque esa acumulación de sargazo en descomposición también genera una contaminación en el ambiente fuerte. Pero horrible. El mal olor del sargazo es una cosa. Aunque cueste, porque eso cuesta. Porque sencillamente se trata de recoger algo cuyo uso es indescifrable. En México hay una empresa que está desarrollando... Pero algo hay que hacer a manera de paliativo. Y se sabe que viene cada año. Y viene cada año. Y en el mismo periodo. En México una empresa ha desarrollado una fábrica de ladrillos con el sargazo. Me imagino que lo mezclará. Yo no vivo en una casa con esa musaraña. Ese es el problema. Miren, en Punta Cana, en Punta Cana el impacto del sargazo es demasiado fuerte. En el turismo es duro. Ahí yo... En un trimestre que han venido casi cuatro millones. Pero ahí... En el turismo es duro. Durísimo. La alternativa de quitarlo, de retirarlo. Pero lo retira por la mañana cuando amanece, que amanece tapado completamente, una alfombra. Y ya en la tardecita vuelve la misma cantidad de sargazo, vuelve a la costa. Convivir con eso y cargarlo a los costos de operación. Buscar, claro. Esa es la alternativa más inmediata. Y siempre para este periodo, ¿no? Sí, sí. Ahora, ¿por qué la ciencia no ha encontrado una solución? Parece que no es tan viable. O no se había puesto a investigarla. Otro está fuera del radar hasta hace un par de años. Cinco, seis, siete años. Se sabe que hay una reacción, ¿verdad? Ha habido una... ¿Verdad? Hay poca inversión. Eso es un problema de inversión. Eso tiene que ver también con los países que impactan. Sí. Si impactara a una población... A Cana. Si impactara el Hudson, el Hudson. Si impactara el Hudson hace rato. Me dijo Dunia que en Jamaica han encontrado alguna solución alterna. Pero son las soluciones alternas, no todavía de gran utilidad, ni comercial, ni biológica. Sí, porque si no hay una utilidad económica, nadie le va a hacer caso. Sí, porque usted puede decir... Ah, que usted saca combustible del sargazo, sí. Pero si el BTU del sargazo es menor y el costo de galón es más caro que el petróleo, ¿la economía va a tirar petróleo? Claro. Lo cierto es que afecta muchísimo a FEA. Por ejemplo, la gente en Boca Chica está desesperada, porque los comerciantes, los pobres ahí... Bueno, que ellos venden muy caro la fritura. Por algún lado tienen que verla. Qué barba. Qué barba. Allá, sí. Me saltó una con una vallita frita, así que parecía que era heredada de los faraones. Me dijo, chillo. Digo, no, pero eso tiene lápiz roja. Me dijo, son primos hermanos, fan. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva. Cobertura. 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 Gracias.